Ya cabrón, nos vamos a la guerra, nos vamos a la guerra No sé cómo se maneja esta wea Manejala como podáis, no vamos a ver, estamos nosotros Tira, 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 tira el aire y puede empezar a manejarlo ¿Vos? 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 ¿A qué planeta? Ya, 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 eh, a Venus, a Venus, tira a Venus Alano, al Urano, perdón Alano, wey Que mierda, que mierda, que mierda Que me tiro, que me tiro Y ahí estamos manejando bien Oh, la wea falsa de planeta, wey Ah, montante ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué hiciste, wey? No se ha decirme, no se ha decirme No se ha decirme, no se ha decirme El apetito no me alcanza y pues, ¿es culio? Oye, yo no puedo caminar así, mira, me botan, me botan, me botan Ya cabrón, prepárense, ahora si nos vamos manejando en serio ¿Cómo se ven cómo sacarme de asientos? ¿Cómo se ven a decir que era asqueroso? ¿Puede yo no puedo hacer eso, me botan fuera el alado? No, es con los números, güey Nos fuimos ¿Si? ¿Oye? No, 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 no No, no, no No, 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 no Bien, comoUsed el mouse boom Deiz vamos a poner un hinkle Este mouse se pone dead mouse porque nos vamos a morir con el No vamos a morir con las manos de dead mouse Morimos, morimos, muertos Muertos un dead bitch Cooge bueno si nos vamos volando yo me quiero volando noo oh soy leo po no soy nada no no importa bajemos a marte el clima esta perfecto que bueno que podría estar mas mas lunes no mas lunes po we pero la luna esta lunes po we donde estan puta que vea aca estan que we tambien sento en una silla no pero we salieron a la las manos salieron de la hormona espera espera espérenme por favor ayuda voy a la silla we por favor enderecenme oh cabello cuñado me mata el culiao si estoy con las manos vacias no te puedo hacer nada ya que me le siento muevanme 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 el pollo va a hacer chocar a los dos huevos si 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 hola 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 y levanto las manos y levanto las manos mira mira levanto las manos como que celebro me caí en un hoyo me caí en un hoyo we jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no mucho corte tu we Va curao, va curao Va curao Las patas, se le bugearon las patas Se le bugearon las patas Se le bugearon las patas Que me esta viendo Que me esta viendo Que me esta viendo Mira las patas Mira las patas Oye no lo maten Se me cerro el garro A ver, vamos a comer Calabar Bailando Lo de que dejo la tierra Se cayo Hola wea No se puede Me encontro un vagabundo Pero donde estais Y la cara wea La cara es lo mejor Pero donde estais Tienes una vengala o algo Pero tirate a la tierra Mira, mira, siga la loca Mira el negrito Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 que hay nico Nico, 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 nico Mira, mira Mira Ay, tanto quiero ver No hagan nada No hagan nada No hagan nada No se cayo Mira, mira Mira, mira Se fue para el lado ¿Qué pasa ciudadano? Mira, mira, esta girando un reloj Un reloj, mira Nico, mira un reloj de pared Uy 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 Las patas, lo mejor Las patas Uy Ya, compadre Tranquilo Las patas, las patas Mira, sincronizado ¿Qué pasa? Dylan, apurate Te lo estoy perdiendo Bueno, los ciudadanos se buggean Recuerda que el peluano es redondo ¿En serio? No sé Creo que este es Pluton Se supone que el más chico Era de Luna para eso Pero este buen no puede esperar a que nosotros estacionemos para bajarse Este buen se baja al tiro Al Luna, la buena Ya ¿What? Si, se encontró una wea ahí ¿Eh? ¿Purecito, wea? ¿Qué mierda es esto? Un animal, qué mierda No lo puedo hacer esto No sé, pero al parecer era un animal de lana Bueno, de trapo ¿Reportaje, wea? ¿Un reportaje? ¿Un reportaje? ¿Un documental, wea? Hola a todos Estamos en un reportaje de RotoTV Como pueden ver Encontramos una especie de alien o dinosaurio En este momento lo están revisando No sabemos qué especie de dinosaurio puede ser No sabemos si Vino de otra dimensión O de alguna otra parte Pero Sigue, sigue, sigue Pero sabemos que No es de este planeta No sé qué más puedo decir Acerca del dinosaurio Chupen laveando y cuidado con los cucos La huea hermosa Hola Soy Clara del Campo Estoy aquí El Campo Rojo, Clara del Campo Rojo Dale nomás Perdón Aquí Soy Clara del Campo Rojo Miren Estamos haciendo un reportaje desde la luna Y acabamos de encontrar Un vehículo culión lunar El Campo Rojo Perdón, perdón Es que me da risa Todo Porque estamos Revoltando Afuera del planeta Y hay un gas de la risa Que para morir Que es para morirte Es como para morirte Es como para morirte No, no, no No, no, no Miren Hermano Bueno, a mi loco, creo que me ha dado un ataque Eh, hermano Para, para Hermano cálmate, por favor Es que estoy muy cachonda, o sea que te pasa de que vienes tío Ay, pero no me asustes Bueno Aquí termina nuestro reportaje con mi hermano haciendo la danza al robot Porque se cree zombie, o robot, quién sabe Eso lo descubrirán en el nuevo reportaje de EscrotocTV Ya, 3, 2, 1, ahora Hola, todos estamos en un reportaje Aquí en, ¿cómo se llama el planeta? Júpiter Estamos en Júpiter Y ahí, como pueden ver, hay un fuerte viento Estamos cagados de aquí La hueá psicodélica Y no, y, ehhh Ufff, ufff, ufff Estupante Y la va a tener que andar comiendo paro a mi Uh, hueón, me hiciste cagado Esto nos tiró en la esquina Eh, como dije, está ahí un fuerte, fuerte viento Que no, perdimos la nave La, la nave del canal Que ahora nos van a estar parando Vamos a tener que ir aca por la nave Ya Y, caca de perro confitao Caca de perro confitao Buen, pruébelo, si es bueno Buen, es bueno Una Ya, y... Pruebe la ternera Pruebe la ternera Pruebe la ternera Pruebe la ternera ¿Estáis bien, hermanita? ¿Estáis bien? ¿Qué le pasó a la hermana? Uy, tan romántico Parece que te hizo... Parece que te hizo malestar no con el lío Con ese culón del lío, ¿no? Eh... Eh... Lo debía haber matado en el cell Si, estoy súper seguro Lo debía haber matado en el cell Él no me tocó Tranquilo Tranquilízate, concha Dude ¿Y lo dice? ¿Y la hizo aquí? Él no me hizo nada tranquilo Tranquilízate, conchito madre ¿Qué!? ¿Qué? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? ¿Qué...? ¿Qué? ¿Qué peleas, hermano? ¿Qué le hiciste, huevo? Peléas hermano ¿Qué? ¿Qué... ¿Por qué? Hola, soy Clara del Campo Rojo, no se preocupe con la sangre, cae de gonche tu madre, estoy comiendo palomitas, estamos en repontando, tengo problemas del habla, es que me entró un pene en la garganta muy profunda, ay perdón, no debí haber dicho eso, estamos aquí reportando nuestras vacaciones, siento un ligero cosquilleo en la corte, que cola wey, que cola, que huele paso a este weygón, mira, creo, creo que mi hermano, bueno, para que lo recuerden a él, vamos a ponerlo en el canal, como recordatorio, su nombre era Chiristopher del Campo Rojo, él tenía 27 años, era muy joven, por si acaso, yo tengo 22 años, y me conservo muy bien, miren, este colito, mejor me tiro. Deja acercarme para que se escuche fuerte, y ya está. Y muy bien, estamos enfocando en las noticias, a un dinosaurio encontrado en un planeta muy extraño, al parecer, encontramos que el espécime era una cría de trapolosaurios rex, al parecer, al parecer, se puede notar su cocción, cocedura, como mierda se diga la palabra, frente, al parecer, también podemos ver que tiene unos daños, cocedura, cocción, como mierda se diga. Estamos aquí, aquí, Clara del Campo Rojo, reportando la noticia del día, hemos llegado al planeta Júpiter, donde hemos encontrado un objeto muy raro, que me está penetrando, me está tratando de penetrar. Hola a todos, pero mira a la cámara, po, weón. Hola a todos, estamos en un reportaje aquí, estamos en el planeta Plutón, vamos a encontrar esta especie de dinosaurio. ¿Qué pasa? Por favor, mira esta peña, míralo, míralo el culo. Enfócamelo, enfócamelo. ¡Míralo el culo! Ya, weá, parece un culo, el Mario, bro. Parece un culo. Ah, pero igual le es culo. Hola a todos, aquí estamos en un reportaje de Plutón, aquí acabamos de encontrar a un dinosaurio. Dos, uno, mierda, tomo fotos. Ya, 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 ahora, 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 ahora. Pa' la prensa. Pa' Mercurio, pa' Mercurio. Pa' Mercurio. Y ahora. Y lo subimos al Marte. Habla, habla, habla. Y lo subimos al Marte. Habla, habla. Ya. Hola a todos. Estamos en un reportaje aquí, en este del planeta Plutón. Acabamos de encontrar una especie de alien o diosaurio. En este momento le tengo que... Ex... Amaro, weiss, papá. ¿Y me convierte en Amaro, weiss? Hola a todos, estamos aquí en un reportaje. Estamos en el planeta Plutón. Como pueden ver, acabo de encontrar un dios... Ya estoy bailando atrás del fondo. Es que me doy cuenta y veo un primer plano del culo del dios, weiss. Yo lo tengo en Zoom, weiss. Primer palo, primer palo, primer palo. Primer palo. Oye, pero escucha. Se me ocurrió como un sketch. Me duele, me duele, me duele. Me dio calapre, me dio calapre. No, 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 no.